Dicen que también con el alcohol Si olvidar todo Pero dudo que tú puedas conseguir De algún modo Olvidar mis besos Que si los besos valen más que el oro Olvidar mis besos Que si los besos valen más que el oro Y lloré Y lloré Y lloré El día que tú te fuiste Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Aunque sigas siendo el rey Te quedaste sin la reina Mujeres ¿Dónde están mis reinas? Let's go Sé que tú vives de placeres Que te suelen las mujeres Y caminas sin paraguas No te importa a quién eres Yo sé que al final del día Por las noches Tú me piensas Eres más que un desquerado Un bandido Y sin vergüenza Por eso vas a rodar 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 Pero no vas a encontrarme en tu destino Lloré Y lloré Y lloré El día que tú te fuiste Y juré, y juré, y juré Que ningún hombre volverá a ponerme triste Y aunque sigas siendo el rey, no hay nadie que te comprenda Aunque sigas siendo el rey, te quedaste sin la reina Aunque sigas siendo el rey, no eres nadie sin la reina Aunque sigas siendo el rey